El gobierno federal tiene un marco general para los salarios de las maestras y los maestros. Este marco hoy requiere ser revisado para corregir injusticias e inequidades. Vamos a comenzar aquí a describir, en primer lugar, cuál es la política general salarial. Esta política se centra en un aumento de 3.5 por ciento anual en sueldos y salarios y 1.8 por ciento en prestaciones. En adición a esta base de incrementos que ya están como parte de la política del gobierno, tenemos tres elementos para fortalecer las remuneraciones, sesgando el beneficio en favor de los que menos ganan. Así tenemos, por un lado, hay un incremento porcentual escalonado, por encima de ese 3.5 y 1.8, hay un incremento de 3, 2 y 1 por ciento escalonado para aquellos salarios menores a 20 mil pesos mensuales. Adicionalmente, tenemos salarios menores a 12 mil pesos mensuales, los cuales también van a recibir un incremento. Y además tenemos, por encima de todo esto, el aumento de 1 por ciento a sueldos y salarios en general. Así que es una piramidación, si ustedes quieren así, de la política general y después los reforzamientos según los niveles y los escalonamientos.